Saludos, mi amigo, que alfartas saludan en el mundo, mi amigo. Odio las fuerzas, esta es la metanea, mi amigo, esta es la sabatia, mi amigo. Nun, esta es la doma, mi banda Achejo, mi amigo. Ni la sama doma, la Norte Achejo, que la Achejo, Banda Achejo, mi amigo, mi amigo, que la Midelo Achejo, ni la sama doma, mi amigo. Esta es la triple bela doma, la sama, la Niederlandu, mi amigo. Esta es la triple bela, mi amigo. Esta es banda Achejo, esta es mi urbo Achejo, que mi urbo Banda Achejo, esta es mi villageo, mi amigo. Mi naciste en mi urbo Achejo, que banda Achejo, mi amigo. Mi patrina, mi patro, ni naciste en la banda Achejo, mi amigo. Mi naciste en la hospital de la Abidin, mi amigo. En la hospital, mi nosoc dek yaro mi amigo, mi nosoc dek, mi naciste en mi urbo Achejo, mi amigo. Esta es la triple bela doma, mi amigo. Ni la sama la Norda Achejo, ni la sama Westa Achejo, ni la sama la banda Achejo, ni la grande Achejo, mi amigo. Ni la sama, mi amigo, mi amigo. Ni la sama, mi Alexo. Ni la sama, mi ja, minuto, ni la sama. Ni la sama a Alfias Achejo, ni la sana. Ni la sama a sur kinder alaan, ni la Samente��가. Ni la sama, mi amigo. Si la셔서, demás niños, ni la sama rama, mi laba, mi amigo. y esto es muy bonito mi querido estas bandas de Achejo, hay muchos turismos en todo el mundo la Ousona, Europa, Arabia, Turca muchos de los pueblos en Australia también no tienen que hablar de mi querido no olvides mi querido mi querido no olvides mi querido mi querido me voy a las puertas al fin y me voy a aprender el ángel limpio que es el ángel limpio de mi querido no olvides no olvides mi querido mi querido no olvides mi querido mi querido no olvides mi querido en el canal de Instagram este también es que es lo que nos apoyemos y así es que no olvides mi querido , no olvides mi querido mi querido , gracias